¡Hola gente! ¿Qué tal estoy? Muy bien, ¿verdad Fátima? Sí, estamos estupendamente Bueno chicas, pues hoy traemos retos nuevos De estos tipos de retos que dan un poquito de asquillo, ¿verdad? Sí, da un poquito, da un poquito Sobre todo a mí que yo soy muy excrupulosa Sí El reto es de... ¿Qué es lo que es el reto, Marian? Pues el reto es que vamos a poner en este... ¡Adivinar qué es lo que hay en el reto! En este microondas Este microondas me he puesto un platito para que de vuelta No, qué broma, en esta caja con este plato chicos Vamos a ponerle cosillas, cosillas raras por ahí, ¿veis? Y ellas pues tienen que adivinar lo que hay Eso sí, escuchadme Si por casualidad en cualquier momento os dan un acto de repugnación De repulsión Eso no os sacáis la mano muy fuerte porque podéis tirar lo que esté dentro del plato Y llevarlo acá, vamos Ahí va, tenéis que tener cuidado La cosa es, la cosa es que tenéis que decidir Tenéis que escucharme que después no lo repito, ¿eh? Tenéis que decidir quién va a jugar de las dos Es decir, por ejemplo La primera es Ariel Ariel, tú metes la mano Si tocas y te arrepientes La jugada vale Escuchadme, pues no me escuchan La jugada vale que vencer Sí, sí, sí La jugada vale 20 euros Es decir, si Ariel empieza el juego Ella mete la mano y averigua lo que hay Me llevo 20 pavos 20 pavos, claro 10 euros para cada una Claro Vaya mitad Vaya mitad Ahora, si tú la sacas Si tú la sacas la mano Porque no te atreves Porque no te atreves Y la tiene que meter Nicole Ya habéis perdido 10 euros Sí Vale, o sea que es como un dúo Sí, es que la saca la mano Y diría que está vacío Exactamente Sabemos que muchos nos van a meter Porque Bueno, evidentemente cada jugada No, cuando es que sale en tu ritmo Sale en tu ritmo No jugáis con nuestro Cada jugada Deciros así Soy de 10 euros cada una 10 euros cada una Vamos, vaya a llevar Bueno chicas 10 euros cada una Lleva por jugada Con 20 Los amigos, obviamente Van a ver lo que nosotros vamos a poner Pero ustedes no Claro, claro Así es que Os vais a salir para afuera No, que se vayan para afuera No, no, no Os de la vuelta No hace falta, mira Yo aquí abajo Con los ojos cerrados de ellas dos Metemos aquí No se dan ni cuenta Ponemos aquí la bolsa abajo Nosotros nos vamos a la vuelta Eh, pues venga, vamos a dar la vuelta Y nos ponemos a jugar Exacto, exacto Venga, vamos, venga Bueno, pues nada Comenzamos el reto Venga, venga Un, dos, tres Comenzamos Venga 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 A ver, pues la bolsa abajo yo aquí Que yo vea yo Me voy a acercar a la mesa Ahí ¿Ve? Ya Bueno, espérate Espérate, no Un segundito Ay, no, no, no Me estaba mal teniendo un poco Joder, chicas Te vas a dar cuenta Ay Con mucho cuidado, ¿vale? Ya saben Ya Venga, ya voy a dar la vuelta A ver, no, 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 no toques Espérate A ver, yo voy a agarrar la caja, ¿vale? Para que la caja sea Un momentito Bueno, aquí tenéis Es que yo si Ah si Nuestra puertecilla Veinte Y voy a meter las dos manos No, no, arriba, arriba, arriba No chicas manos ¿Vogamos meter las dos manos? No, hemos decidido Porque no Pero bueno, vamos a dejar las manos Venga, ¿quién primera? Bueno, hay algunos que sí, vaya las dos, pero ahora he visto no. ¿Quién va? No, no sé ustedes, se lo voy a decir. Venga, lléveme tu primera. Venga. Acuérdate, Ariel, agarra acá. Son las chuches. Venga. Pero me ha olido a chuches un montón. Son las chuches. Ay, qué asco. Son las chuches ahí. ¡Ay, estos son Orbeez! ¿Y por qué huelen a chuches? ¿La puedo sacar? ¿Qué? Pues no, puede, puede. A ver mi cosa. Ya, son Orbeez. ¿Y por qué me ha olido a mi chuche? ¡Vaya guapo! Bueno, venga. A ver si me ha dado, me ha dado, me ha dado. Hemos que empezar por lo fácil. Esto ha sido fácil. Me ha dado bajito, pero como la he tocado a la pelotita. 10 euros para ti y 10 euros para tu prima. Ponla ahí al lado de la mesa. Vamos a partirla para mí. No, 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 espera. Venga, vamos a cambiar. Vamos a cambiar, esto lo han acertado, esto es muy fácil, Mari, esto no puede ser. Venga. Bueno, ya hemos limpiado el plato. Ahora yo pienso que esta, Fátima, va a ser difícil para ella. A ver, a ver. A ver, a ver. Mirar, eh, para atrás, que yo vea. Venga, esta va a ser difícil. A ver, aquí pone lo que es, ¿vale? Así nosotros no lo... Ah, bueno. Esta no... Bueno, ahora decimos qué es lo que es, ¿vale? Bueno, venga. Voy a ver, voy a ver si vais a averiguar lo que es. Ya con un poquito, con un poquito basta. Ya, 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 ya. Ahí. Voy a acertarlo para que lo vean los amigos, ¿vale? Vale. Venga. Venga, pues vamos. Vamos allá. Venga. Vamos allá. Venga. ¿Qué, qué? Estos están rayados. Estos están rayados. Estos están rayados. Espera. Que aquí tenéis... Otra. No van a acercar la cajita. Bueno, venga. Yo mantengo la cajita. Venga. Estos fueron... No sé qué, hija. Toma. La cámara que yo iba a aguantar la cajita. ¿Cuántas oportunidades tengo? No, ninguna. Esto es aquí. Hombre, es que puede haber... Bueno, si tú ves que no, no. Si tú ves que no, no. Si tú ves que no puede... Harina. Si está así... De hecho, azúcar. Esto ya sabía que esta no lo digo. Es... 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 Si es más gordita, sal. Si es así, tipo, más fin... Te digo que si no estás segura, tiene la oportunidad de tu prima. Si no, perdéis los 20 euros. ¿Vale? Pero... ¿Quieres que lo entiende tu prima? Y ya lo ganas. Espera, 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 espera. Todavía no. No vale sacar la mano. De cuidado, Nicole. Nicole. Yo pienso que si tú quieres que meta la mano, mejor que la meta la prima, pero que ella no lo saque. No vaya a ser que se quede algo impregnado en la mano y que averigüe lo que es. No lo saque. Vale. No, no lo saque. No lo saque. Ya habéis perdido 10 euros, ¿vale? ¿Qué piensas es que hay azúcar? Esto es muy gordo. Esto es muy gordo para azúcar. Es que tampoco... Es que tampoco huele a sal. ¿Y la sal huele? ¿La sal huele? ¿A que huele a las nubes? No, pero... Que huele a algo dulce. Y además la mano se queda pegajosa. Bueno, que sepáis que hay un tiempo, que no. Claro. ¿Os quedan 10 segundos? 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Sal. 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 No es sal. ¡Cocu! 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 ¡Ah! No tenía olor de sal. Si era guasasa, no huele. ¡Ah! Lo siento. Estoy perdido. ¡Cocu! Mira cómo lo has sabido nada más que le has acabado el plato. ¡Ah! ¿Cómo veas la...? ¡Hombre! Pero si las cosas no ven las... ¡Nico! ¡Bájate de las nubes! Espérate. No, no, no. No, no, no. Bueno. No, no, no. Esa la ves perdido. Lo vamos a dejar para la próxima jugada. Venga. Mirar para atrás, ¿eh? No ve ahí, ¿eh? Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Cómo vas, María? Muy bien. Espérate. ¿Vas bien? Estáis buscando. Espérate. Espérate. Voy a hacer ruido para no escuchar lo que pone. ¡Ah! 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 Bueno, ya. A ver, no lo vayan a mirar ustedes. Aquí. Os vamos a enseñar lo que... Es que se cae. Se cae. No, déjalo así, déjalo así. No puede... Yo creo, María... En este caso tiene que ser las dos. Yo creo que sí. No, no, todavía no. Espera, espera, espera. Yo creo que si metes la mano las dos es mejor. Primero que decida una si sabe lo que es y después porque... Ya. Espérate. No se cae. No se cae. No se cae, no se cae. Bueno, pero yo los agarro, ¿vale? Venga, yo los agarro. No, 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 no. Claro. Que no, que no, que tienen que tocarlo, ella, que no. Que no, que no. Venga, pon los 20 euros de trabajo arriba que esto no se lo han llevado. ¿Las dos? Que no. Bueno, venga, ya. ¿Las dos? Sí, venga, las dos. Espera, tiene que decir. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿Eso va a romper el chino, tú? ¿Eso va a romper el chino, tú? ¿Eso va a romper el chino? ¿Eso va a romper el chino? ¿Eso va a romper el chino y ya? Esto es goma Y como que se cago en el dedo Pero además que esto tiene el polvito que te da los huevos del chino Esto que es ya No, 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 no ¿Te rompe? Hombre, claro, claro, claro Ni le ponen enca y las uñas siquiera tampoco Esto es un bisecito Esto es así Esto es un huevo del chino Sí, porque tiene cabezas y todas Y tiene sombrero Y tiene ratita Mira, está el sombrero Esto es un huevo del chino Habéis perdido No, 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 espérate Habéis perdido 10 euros Porque habéis sacado un trozo Esto es un huevo del chino No, no Pero bueno, hay que hacer un juguete Pero que juguete No, sí, pero un juguete Pero que juguete Pero bueno Tiene el tazzo de los huevos del chino No A ver, pero guapo No, no, juguete Lo han perdido Lo han perdido Es que es un huevo del chino Un huevo del chino Un huevo del chino Esto no Esto no Esto se queda abrochado Bueno, va por sombrerito ¿Eh? Parece que ya hay que hacer Parece la capa de rima de la sebolla Bueno, venga Vamos con el siguiente Lo han perdido Chicos, ponen los comentarios Si esto no lo hemos ganado Hombre, un juguete No, es también un juguete Bueno, haber dicho Me voy recién comprado No, pero haber dicho Un escuichi Un juguete Un hiquito blando Un de estos ¿Cómo se dice? Un sensorial Un de estos Claro Generalizada Eso no lo vale No, un juguete Bueno Son una fullera No, no Vamos a pausar Ponen los comentarios Que me vamos a dar un foco Venga, mira para atrás Mira para atrás Venga, mira para atrás Mira para atrás Ahí, ahí, ahí Tienes que adivinar exactamente O por lo menos Muy, muy parecido ¿Sabes? Hombre, no generaliza tanto Vamos a ver Venga, vamos a ver Pues vamos Por eso lo has adivinado Venga Bueno, venga Pues ya podéis Venga ¿Vas a dar a ver? Sí, venga No, no, no Sí, sí, sí Venga Si no lo saben una Lo sabe la otra No, 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 no No toques nada Saca las manos No saca las manos Vamos a ver Es que entonces Los 20 euros No se pueden simplificar Vamos a ver Si esto es en consenso De las dos ¡Ah! Saca las manos Cuando estáis Cuando ustedes estéis Decididas Tienes que decir ¿Qué es lo que es? Es que es una comilla Es que es una comilla No vale sacar la mano Que si no perdéis No vale si se está despeluchando Esto que es ella Y aquí se me ha traspasado ¿A que sí? A mí también ¿Este qué es? Es que es una comilla De Teina Ya, esto es que se han quitado Una comilla de los pelos Y se han quedado Todos los pelos De la comilla Una comilla que se ha quedado En el desagüe No, esto Sin comilla Esto es que han cogido El desagüe Del desagüe Y dije Vamos a hacer un rodillo Y lo vamos a meter en el plato Qué asco Esto es una comilla Esto, claro Una comilla Un coletero Un pompón de eso ¿Un qué? Una comilla Un pompón Una comilla Bueno, está ahí Está ahí, pero venga Tienes que decidiros Entre las dos ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que es? Es un coletero Un coletero ¿Un coletero de pelo? Un coletero de pelito Vale A ver, sácalo Bien La vi divina ¿Cómo les parece nuestro pago? Un nana, ¿verdad? Podría haber dicho un nana Ya tenéis 20 Ya tenéis 20 Cada una Ponerlo sin a ver a un lado Que se vea Ponerlo a un lado Ponerlo a un lado Venga Ay, que se vea Bueno, pues venga Daros la vuelta Que vamos por otra cosa Venga Daros la vuelta La vuelta Bueno Baja, hermanita Que se vea Vale ¿Vale? ¿Ya? No, todavía no A ver Ponerlo a cantar Porque esto hace ruido Y no quiero No, todavía no 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 Ya, ya, ya Ya, ya Bueno Que lo disfrutéis Yo voy a poner aquí las manitas Tenéis que adivinar exactamente lo que es ¿Esto qué es? Ah, tu mano Abajo, abajo, abajo Y ya te está pegajoso Ah, que se vea Que no me uní Y ya Esto es paté o atún No 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 Esto es atún Paté de atún ¿Cómo vas a hacer atún? Paté de atún Que te da un chaval Mira ¿Cómo vas a hacer atún? ¿Qué? 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 Y el de ¿Qué? ¡Ay! ¡Es que es lo de los gatos! ¡Comida de gatos! ¡Esto es comida de gatos! ¡Esto es comida de gatos! ¿Qué es lo de los gatos? ¿Qué es lo de los gatos? ¿Qué es lo de los gatos? ¿Ticol? ¿Comida de gatos? Venga, saca las manos Espera, no te vayas No te vayas No te vayas Espérate, Ari No, no, porque yo me... ¡Ay! ¡Qué fuerte! Paté de pollo ¡Ay! ¡Qué saco de comida del gato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué saco de chiqui! ¿Tú te imaginas que hubiera sido la comida del gato? ¡Ah, tú! ¡Ay! Que bueno tío Y la otra tan marqueada La otra con un asquito que uno vea Con el asco que le da el pate al área Con unas que llevan 20 euros cada una Escucharme que es el penúltimo hoy Venga Lo estoy escuchando Si no lo que estaba escuchando es una bosta Pero Las dos clases no Si porque a ti le da mas Pero es que estas son dos cosas que tienen que adivinar Eso no puede ser Pero es que esto es una sola cosa A que sea dos, si se ven que es una sola cosa Vale Bueno venga Es una fotita Bueno No se Venga Manos adentro Voy a Lari La cara da Aquí tenis los 20 euros, vale? Que es eso? ¿Qué 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 es eso? Cualquiera ¿El mango? Bueno Bueno Han perdido No deberían haber probado Es fruta escarchada Es fruta escarchada Tienes cosas Bueno Una vez se gana Otras veces se pierde Y la cara de Lari Bueno Venga Yo estoy comiendo mas que la fruta escarchada Hemos puesto otra vez los 20 euros, vale? Y ahora vamos a poner El ultimo Arpículo El ultimo objeto La ultima cosa Venga Venga Ya podes chica ¿Vamos? Venga Y si no me arrepiento Te peino los pelos de brazos Es el peine que usa mi padre ¿Y tu padre se peina? Bueno Sí Sus cara cabrillo al viento ¿Un peine entonces lo habéis decidido? Sí, no veía No sé ¿Es que estáis segura de que es un peine? Un peine que se mete por el dedo Es un cepillo, ¿no? ¿Un peine o un cepillo? Peine o un cepillo Es un fondo Ah, no, no, no Porque no es lo mismo blanco que en eso Un peine es lo de las púas Que utilices para hacerte la reya Y un cepillo con lo que te arranca los pelos Tenéis que averiguar Si es un peine o es un cepillo Pero esto no es un peine No Es un cepillo ¿Un cepillo? Una cosa para peinarse No, no Peino o cepillo 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 ¿Y tu? El peine es lo de la... 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 Bueno, vamos a ver Vamos a ver Una cosa, vamos a ver Podrías escucharme Escúchame Escúchame una cosa Vamos a ver Tenéis... tenéis 20€ en juego ¿Vale? Más o menos Sabemos que es para peinar Por ahí No, es que si queréis Si queréis Si elegís Vamos a ver Si las dos decís cepillo Y no es cepillo Perdéis los 20€ Pero que es cepillo Pero si una dice peinela Te es cepillo Pues podéis ganar 10€ Claro, es un cepillo Cepillo, ¿no? Cepillo Pues venga A ver, sácalo ¿Sabéis lo que es? O sea, yo sé que es Pero que yo creo que es un... Un cepillo ¿Cepillo? Cepillo Habéis ganado los 20€ ¡Ah! ¡Bien! ¡Hombre! Que todavía es igual Otra beba Que está manchado de paté Tiene paté Bueno, han ganado 60€ 30€ cada uno Si queréis Y tenemos comentarios Podéis dejar Que hagamos otro reto Con otro tipo de cositas Yo le pondría cosas Todavía más repulsivas Hombre Todavía le pondría cosas más repulsivas Hombre Hay gente ¿Ni de mayonesa? ¡Ay, ay, ay! ¿Te imaginas? ¿Una salsa? Bueno, pues nada ¿Cómo la pomo? ¿Cómo la pomo? Sí, como la comida de gato Que te querías Que se me hacía ¿Verdad? No había comido un cacho Y me dicen que es comida de gato Me dicen guapa Todo el mundo va a probar pie Sobre los animalitos Pues yo no ¿Pero qué? Tú dijiste Pues yo en casa de mi padre A probar pie Pero pienso, ¿no? La chuche de... ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Pero por qué vamos! ¡Que vamos! ¡La chuche de la... ¡La jamón! ¡Oye, pues luego estaba bueno! ¡Pero me lo pones! ¡Vamos! La gomita La gomita Bueno, escúchame Despedimos Venga, ya ven Por breve he dejado algo Venga, he dejado algo He dejado algo Había aceptado algo Venga, chicos Pues vamos a dar un besote muy grande ¡El té! ¡Os la he pasado bien! ¡Os la he pasado bien! Deportivamente ¡En el baño! ¡En el baño! Y ya sabéis Si os ha gustado ¡Dale a like! Y suscribiros Un beso muy fuerte Un beso muy grande ¡Y adiós durante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!